Está gravemente afectado, tiene una dolencia en el cuerpo completo. ¿Va a pedir un nuevo reenvío? Bueno, procesalmente nos encontramos prácticamente impedidos, así que establece la constitución y la norma. En caso de reenviarse la audiencia, sería esta la séptima ocasión, aunque no ha sido confirmado, se dijo que Toño Leña podría enfrentar una demanda por manutención en San Pedro de Macorís.